Anciano alimentó a un cuervo durante meses. Un día trajo un regalo que le hizo romper en llantos. ¿Alguna vez has experimentado una conexión profunda con un animal? ¿Has sentido que a pesar de la barrera del lenguaje, existe una comunicación real y significativa? Hoy te traigo una historia que te hará replantearte la relación entre los humanos y la naturaleza. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Quédate conmigo! La historia que te contaré hoy se desarrolla en un pueblo pequeño, enclavado en las montañas de Colorado, un lugar donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor. Las casas, de madera y piedra, se dispersan entre extensos bosques de pino y abetos, y los ríos serpentean a través de los valles, creando un paisaje de impresionante belleza. En este pintoresco pueblo vive la familia Reed. Devin, un hombre de cabello plateado y ojos llenos de sabiduría. Vanja, su esposa, una mujer de sonrisa cálida y manos hábiles, y su hija Elizabeth, una joven de 20 años, con una pasión inmensa por los pájaros. Desde que era una niña, Elizabeth ha mostrado un interés especial por las aves. Su fascinación comenzó con un libro de aves que encontró en la biblioteca local. Pasaba horas ojeándolo, maravillada por la variedad de especies y sus hermosos colores. Pronto su habitación se llenó de dibujos de aves y su estantería de libros sobre ornitología. A medida que crecía, su fascinación se convirtió en una pasión más profunda. Comenzó a salir a explorar los bosques y los campos, binoculares al cuello en busca de nuevas especies para observar. Los pájaros se convirtieron en sus amigos silenciosos, y ella aprendió a entender sus cantos y a interpretar sus comportamientos. Pero de todas las aves, los cuervos eran sus favoritos. Le fascinaba su inteligencia, su habilidad para resolver problemas y su misteriosa belleza. A menudo se sentaba en el jardín de su casa lanzando semillas y nueces y observaba cómo los cuervos venían a comer. Con el tiempo, los cuervos comenzaron a reconocerla y a confiar en ella y ella en ellos. Entre los cuervos que visitaban el jardín de los Reed, había uno que destacaba. No era el más grande ni el más ruidoso, pero tenía algo que lo hacía especial. Era un cuervo con un solo ojo, al que Elizabeth bautizó como Blindy. Blindy era fácilmente reconocible por su característica más distintiva. Le faltaba un ojo. Pero a pesar de su discapacidad, era tan ágil y astuto como cualquier otro cuervo. Elizabeth solía decir que Blindy había perdido un ojo, pero había ganado en sabiduría. Esta ave se convirtió en la favorita de Elizabeth. Había algo en su espíritu resiliente que resonaba con ella. A menudo, Elizabeth le daba a Blindy porciones extra de comida, y el cuervo a su manera parecía agradecerle. Con el tiempo, Blindy comenzó a traerle pequeños objetos brillantes que encontraba. Un botón, una moneda, un trozo de vidrio pulido. Elizabeth guardaba estos tesoros como recuerdos preciosos de su amistad con él. No obstante, la joven estaba a punto de tomar una decisión drástica que cambiaría su futuro. Un día Elizabeth se reunió con sus padres en la sala de estar. Tenía una expresión seria en su rostro, una que Devin y Bayan no habían visto antes. Padre, madre, tengo algo que decirles. Comenzó Elizabeth, su voz temblaba ligeramente. He decidido alistarme en el ejército. Creo que es lo correcto. Quiero servir a nuestro país y creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Devin y Bayan se quedaron en silencio, procesando la noticia. Sabían que Elizabeth era fuerte y valiente, pero la idea de su pequeña niña en el ejército era aterradora. ¿Estás segura, Elizabeth? Preguntó Bayan, su voz apenas un susurro. Sí, madre, estoy segura, respondió Elizabeth con firmeza. Devin, aunque preocupado, asintió con la cabeza. Si es esto lo que quieres, querida, te apoyaremos, pero tienes que prometer que te cuidarás. Lo prometo, padre, dijo Elizabeth, sonriendo agradecida. Luego Elizabeth se volvió hacia su padre y le hizo una petición especial. Padre, hay algo más que quiero decirte. Mientras esté fuera, ¿podrías alimentar a los cuervos por mí? Especialmente a Blindi. No quiero que se sientan abandonados. Devin miró a su hija, viendo la preocupación en sus ojos, y asintió. Lo haré, Elizabeth, cuidaré de ellos por ti. El día que Elizabeth se fue, toda la familia se reunió en el jardín, incluyendo a Blindi y a los otros cuervos. Elizabeth se despidió de cada uno de ellos, guardando a Blindi para el final. Se agachó y extendió su mano y Blindi saltó sobre ella. Elizabeth acarició suavemente las plumas del cuervo y susurró. Cuida de ellos, Blindi. Volveré pronto. Blindi grasnó suavemente, como si entendiera, y luego voló hacia el cielo. Elizabeth lo observó hasta que se convirtió en un pequeño punto negro en el horizonte. Y luego se subió al vehículo que la llevaría a su nuevo destino. Aunque estaba nerviosa, también se sentía emocionada y lista para enfrentar lo que viniera. Semanas pasaron. Al principio, para debil alimentar a los cuervos parecía una tarea más que debía cumplir. Se levantaba temprano cada mañana, preparaba las semillas y nueces y las esparcía por el jardín. Pero a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Empezó a notar los pequeños detalles. Como los cuervos se turnaban para comer, como se comunicaban entre ellos con una variedad de grasnidos y cacareos, como Blindi siempre llegaba primero y se iba último. El hombre comenzó a apreciar la inteligencia y la astucia de estas aves y se encontró esperando con ansias la hora de alimentarlas. Blindi en particular capturó su atención. El cuervo de un solo ojo que había sido el favorito de su hija parecía tener una personalidad propia. Aunque al principio era cauteloso con Devin, con el tiempo comenzó a confiar en él. Blindi empezó a acercarse más, llegando incluso a comer de su mano. Cada vez que veía a Blindi, Devin recordaba a su hija. Recordaba su risa mientras alimentaba a los cuervos. Su fascinación por estas aves inteligentes. Aunque su pequeña estaba lejos, en un lugar peligroso, tener a Blindi cerca le daba a Devin una sensación de conexión con ella. Un día, mientras Devin estaba en el jardín con Blindi, Vanya salió de su casa con una expresión preocupada. En su mano sostenía un sobre con el sello del ejército. Devin sintió un nudo en el estómago mientras Vanya abría el sobre y leía la carta en silencio. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Elizabeth ha sido herida, dijo con voz temblorosa. Está en el hospital, no saben cuándo podrá volver a casa. El mundo pareció detenerse en esta familia. La idea de su hija, su pequeña Elizabeth, herida en algún lugar lejano, era insoportable. En los días siguientes, mientras esperaban noticias de Elizabeth, Devin continuó alimentando a los cuervos. Aunque su corazón estaba lleno de preocupación, Blindi parecía notar su tristeza y se quedaba a su lado más tiempo que de costumbre. Una mañana, Blindi llegó con algo brillante en su pico. Era un anillo. Devin lo tomó y lo examinó y su corazón se detuvo. Reconoció el anillo. Era un anillo que había dado a Elizabeth cuando era más joven. En su interior estaba grabada la inscripción, Siempre amada y atesorada. Elizabeth había perdido ese anillo hace años en el parque y había estado devastada. Las lágrimas llenaron los ojos de Devin mientras sostenía el anillo. Era como si Blindi le hubiera traído un mensaje de Elizabeth, un recordatorio de su amor y su fuerza. En ese momento Devin sintió una extraña sensación de paz. Miró a Blindi, que estaba posado en una rama cercana y asintió en agradecimiento. El regalo del cuervo, el anillo perdido de su hija, se convirtió en un faro de esperanza para Devin. Lo llevaba consigo todo el tiempo, en recordatorio constante de su hija y la promesa de su regreso. Y aunque todavía estaba preocupado, también sentía una nueva determinación. Esperaría a Elizabeth no importar a cuánto tiempo tomara. Después de semanas de incertidumbre y espera, finalmente llegó el día que Devin y Bayan habían estado esperando. Elizabeth regresó a casa. Aunque llevaba las marcas de su servicio, algunas cicatrices, un brazo en cabestrillo, su espíritu estaba intacto. Su sonrisa era tan brillante como siempre, y sus ojos reflejaban la misma determinación y fuerza que Devin y Bayan siempre habían admirado en ella. Cuando Elizabeth entró a la casa, Devin la abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Vanja se unió al abrazo y por un momento todo pareció estar bien de nuevo. Después de un rato, Devin se separó y sacó algo de su bolsillo. Era el anillo que Blindie había encontrado. Mira lo que Blindie encontró mientras estaba afuera. Dijo entregándoselo. Elizabeth tomó el anillo con asombro. No puedo creerlo, murmuró mirando el anillo y luego a Blindie, que estaba posado en una rama cercana. A partir de ese día, la vida en la casa de los Reed volvió a su ritmo normal. Elizabeth se recuperó de sus heridas, y Devin y Bayan volvieron a disfrutar de la tranquilidad de su retiro. Pero algo había cambiado. Había una nueva apreciación por la vida, una nueva gratitud por cada día que pasaban juntos. La historia de la familia Reed y Blindie es un recordatorio de las conexiones inesperadas que podemos encontrar en la vida, y de cómo incluso en los momentos más oscuros siempre hay signos de esperanza y amor si solo sabemos dónde buscar. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó el regalo que le hizo Blindie a Devin? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido. Y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.